Bueno bandera y pues no hace el ruido Ya no tenemos el famoso click, click Pues bueno, vamos a darle Banda ya tenemos desmontado lo que es el clúster Y ahora por la parte de atrás trae una bocina Vamos a darle unos golpes con el desarmador Y vamos a ver que onda Banda pues vamos a ver si quedó Como pueden ver ya se escucha el clip Chequen mi canal y ahí les enseño como desmontar el clúster Nos vemos, dejen su like